racita querida cinéfilos de corazón bienvenidos a su programa estamos en explorando ando yo soy estefanía franco la fresita del barrio y el día de hoy les tengo preparado un programón porque vamos a hablar de una película que está próxima a estrenarse en cines estamos hablando de una película de suspenso su nombre se titula ascensión y tengo conmigo al productor al director al actor encargado de toda esta trama de toda esta historia está conmigo alejandro al al condés un placer este fresita del barrio gracias estefanía te agradezco mucho tu atención y tu apoyo y es a tus órdenes claro que sí cielito lindo fíjate que esta película ha tenido varios varias nominaciones a lariel de oro allá en eeuu se ha hablado mucho de esta película por por su magia tiene ahí un una connotación un tanto esotérica un tanto de de remembrar algunas de las tradiciones de nuestros antepasados te voy a platicar un poquito sobre lo de este lo que la historia de ascensión sí claro que sí chicos no se la pierdan se va a estrenar en cines a partir del 21 de julio la tenemos en cartelera es una primicia aquí que traemos a explorando ando cuéntame qué géneros abarca porque me doy cuenta de que tus historias implican varios géneros desde suspenso acción un poco de romance por ahí cielito lindo era un thriller de acción y drama ascensiones terror ciencia ficción y suspenso dentro de de ascensión es una película para todas las edades es una película de 15 para derriba de 15 de 15 ok ascensión jackson es un viudo que tiene tres hijas encerradas en su casa ángela becca y cloy para que no salgan contrata una institutriz y se hace su amante hay una fuerza maligna y diabólica que se apodera de una de ellas y va matando de uno por uno a la familia y le ordenan que mate a su propio padre y a su amante hay una confusión no se sabe realmente quién los está matando la pequeña cloy tiene un problema muy fuerte y vivir en casa se vive en un horrible infierno ya hay como unas unas niñas que que tienen la mente atormentada no por este encierro y la historia trae este tensión suspenso y misterio y si a la gente a quien le guste la adrenalina si está dispuesto a a superar a a este el terror el escalafriante terror ascensión que se atrevan de ir a ver fíjate que a mí me gustan mucho estas historias que te tienen al filo de la butaca así y digo lo ideal es que siempre tengas dentro del cine pues una una bolsa de palomitas algo con que está botaneando que mejor si son de palomix por supuesto que tiene varios sabores desde tamarindo este en chiladitas pica fresa no bueno de todos los sabores que puedan encontrar de palomitas pues un sabor de película lo pueden encontrar con palomix también lo pueden seguir en el facebook de palomix y en la página de fans fíjate que a mí me encantan estas historias que tienen al filo de la butaca y ni siquiera te permiten agarrar la las palomitas para para irlas comiendo porque está tan interesante y tan bueno el suspenso que que no te quieres perder nada no estás así poniendo atención a cada uno de los detalles y la música la música es algo súper clave en todas estas historias de suspenso cuéntame cómo cómo fue el proceso de musicalización y de sonido de esta película que se va a estrenar próximamente en cines ascensión ascensión bueno en sí fue un trabajo fuerte en compañía también de los técnicos que tuvieron estuvieron ahí apoyándome a cuando se hizo el doblaje de la película la película es en inglés y se dobló a español verdad desde el doblaje era un cuidado total estando cuidando máximos detalles de la película ambiente incidentales que vienen siendo incidentales pasos a sonidos de puertas balazos a todo esto y el ambiente en sí pues lo que viene siendo ambiente exterior interior y tuve estuve al máximo cuidado del nivel de las de la música porque la música transporta la música te hace sentir incluso esos esos pequeños silencios que logramos ver en las películas de terror y de suspenso nos hacen vivir y que el corazón se nos acelera al mil por hora que la piel se nos enchine porque algo algo sabemos que algo va a pasar pero no sabemos que no y lo visual lo visual también es súper importante cómo cuidaste estos efectos está es este arte visual para crear esa atención en el en el auditorio en el espectador una vez que yo creo que hay que amar lo que hacemos verdad y sobre todo de darle lo mejor a nuestro público entonces yo siempre he sido una persona muy detallista y cuidadosa de así como ellos van a ver mis películas yo quiero entregar un producto de calidad lo mejor de mí y como te mencionaba los técnicos también estuvieron ahí apoyándome pero este sobre todo yo le doy gracias a dios a través de la experiencia que he venido adquiriendo en mi trayectoria pues he aprendido a a cuidar los detalles y tener más creatividad día con día y sobre todo que dios me ha dado la la el talento y la sabiduría para poder cada vez a darles a mi público lo mejor que sea posible oye esta película de ascensión la grabaste aquí en méxico fue en eeuu en eeuu en eeuu cómo conseguiste las locaciones en que te fijabas fue en en un estudio o fueron locaciones naturales de exterior afuera de exterior es muy poco fíjate que anteriormente a mí no me tocó pero me cuentan que se hacía mucha película de estudio ahorita ya casi ninguna muy pocas pero ya que se hacen algunas cosas pequeñas en estudio pero casi todo es en exterior las locaciones y me imagino que también es todo un reto trabajar con las luces de día de noche el manejo de de sombras todo esto es es muy importante en una película de suspenso y fíjate que si es muy importante rodearte de un buen equipo el camarógrafo el director de fotografía este tienes que rodearte de un buen equipo y y cuéntame también cómo fue este proceso de de filmación que qué dificultades te te encontraste fíjate que siempre yo siempre he dicho que las películas se hacen en el escritorio tienes que planear organizarte en el escritorio porque si no lo haces de esa manera siempre se van a va a haber problemas sobre gastos y se puede extender mucho el presupuesto no a veces como productor independiente pues tienes un presupuesto asignado a tu película y no puedes pues también jugar con el tiempo de otras personas hay tantas tantos detalles que cuidar que si no lo planeas bien cada donde se va a filmar cada escena y te queda una escena y sobrante y tienes que otra vez contratar el lugar para cierta locación para cierta escena pues ya ya se se desborda no el presupuesto siempre que hagas un presupuesto y esté muy bien analizado nunca queda exacto como debe de ser te lo digo por experiencia siempre suceden cosas en la filmación y a veces no te salen las cosas como deben de ser pero no lo puedes evitar entonces a veces que el presupuesto se es un poquito más de lo que planeas a veces bueno chicos y de verdad muchas gracias a palomix aquí tengo mi tarjeta de lealtad es una de las promociones que ahorita tiene palomix un sabor de película prueben todos los sabores porque son sabores que no van a encontrar en ninguna otra marca de palomitas pueden encontrar la página de facebook y también los pedidos por whatsapp voy a dar el número es al 55 21 19 83 80 55 21 19 83 80 palomix vamos a ya llegó nuestro patrocinador hoy que rico hoy se me hace agua de la boca este vamos a platicar un poquito vamos a pasar el trailer de ascensión ahorita vamos a ver cómo cómo es esta historia vamos a dejarlos un poco con la intriga para que no se pierdan el estreno este próximo 21 de julio en todas las salas cinemex vamos adelante en cabina por favor está pasando algo no sólo aquí en todo el mundo Abella y y y y y y y y ¡Que alguien me ayude! ¡Gaby! 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 El producto de nuestro patrocinador, como les comentaba, Palomix tiene los mejores sabores de palomitas, aquí tenemos unas de mantequilla. Alejandro, ¿qué sabor te tocó? Esquites. ¡Ay, qué rico! Y, por supuesto, no íbamos a dejarles con el antojo a todo el público que nos ve. Tenemos una promoción en la compra de unas palomitas Jumbo, gratis se llevan otras palomitas chicas. Entonces, está de lujo porque si van con los cuates, si van con la novia, pues ustedes se quedan con el paquete grande y le dan a la novia que siempre se hace de la boca chiquita, pues su bolsa chiquita también, ¿no? Las de caramelo son, la verdad, mi sabor favorito, nunca faltan. Siempre que veo una película, unas palomitas de caramelo, hay que me endulcen un poco la angustia de la película. Y, pues, son un sabor de película. Vamos a seguir comentando esta película de Ascensión. Muchas veces vemos estas películas y nos quedan dudas, nos quedan dudas de los personajes. A ver, nada más sin spoiler, tu película Ascensión, ¿va a tener segundas partes? ¿Deja algún final abierto, así como algo inconsiso? Sí. ¡Ay, qué padre! Pues ya estaremos muy atentos para traer de nuevo a nuestro invitado de hoy, Alejandro Alcondés. Y, no sé, Alejandro, algún mensaje que quieras dar, un agradecimiento a toda la gente que trabajó contigo en estas dos películas. Quiero agradecer mucho a los actores, al equipo técnico, a Dios, en primer lugar, a mi familia, a personas que han estado conmigo en las buenas y las malas. Y, sobre todo, quiero agradecer de todo corazón a mi público hermoso que me ha seguido en toda mi trayectoria artística. Yo le debo a Dios y a ellos, quien soy, la verdad, y a mi familia, y a mis amigos, y a gente que me ha apoyado y ha estado conmigo. Y, la verdad, que lo que yo quiero desearles es que no puedo pagarles con nada todo lo que han hecho por mí. Muy agradecido, muchas gracias. Y que Dios siempre los bendiga a ellos y a sus familias. Y a ti te agradezco mucho de corazón por tu tiempo, tu atención de la entrevista, muy bonita. Te lo agradezco mucho a toda la empresa en general y también a los patrocinadores de Palomix. Chicos, no se olviden de tener su tarjeta de lealtad, porque juntando seis sellitos, se ganan unas palomitas medianas de mantequilla, que, aparte de todo, están riquísimas. Sin duda, un sabor de película y, pues, ¿qué más? Mmm, deliciosas. ¿Saben qué? Vamos también a generar unas preguntas rápidas. Voy a preguntarte, ¿cuál es tu color favorito? Verde. El verde. Si fueras un animal, ¿qué animal serías? León. Un león. Y, ¿persona político o ente de la historia que admires? A Benito Juárez. A Benito Juárez. Bueno, pues, esta fue la entrevista a Alejandro Alcondés. Esperamos tenerlo aquí muy pronto. Yo soy Estefanía Franco, La Fresita del Barrio. Ya saben, nuestras redes sociales estamos en Facebook, como Estefanía Franco. También en Instagram, como arroba programa Explorando Ando. Y también tenemos la página de fans de Explorando Ando. Bueno, Alejandro, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te puede seguir la gente? Fíjate que estoy en todas las redes. Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes sociales. ¿Como Alejandro Alcondés? Como Alejandro Alcondés, así es. Bueno, pues, muchas gracias, chicos. Gracias a… Todo estoy para apoyarlos, ¿eh? Si a alguien le gusta incursionar en el cine, en lo que yo les pueda servir con todo gusto, a sus órdenes. Muchas gracias, Alejandro. Sí, sí. Pues, esto fue todo el día de hoy en Explorando Ando. No se pierdan el próximo programa, el próximo lunes. Vamos a hablar de más películas y no se pierdan este estreno, Ascensión, próximamente en cines a partir del 21 de julio. Hasta la próxima. Gracias.